Teniente del canal, me encuentro aquí en Parquesot y con su director, su nombre por favor. Camilo Riveros. Camilo, ¿qué le ofrece Parquesot a la gente de Villavicencio? Bueno, Parquesot hoy en día tiene una oferta de servicios, entre ellas pues acompañamiento a todos los emprendedores que quieran montar alguna idea de negocio en temas de tecnología. Contamos también con un punto Digital Lab, pues apoyado por el Ministerio de TIC y la Alcaldía de Villavicencio. En este punto pueden encontrar diferentes servicios como talleres, capacitaciones, entrenamientos, certificaciones internacionales. Que estamos dando en diferentes áreas de los contenidos digitales y desarrollo de software. Y tenemos una capacidad de infraestructura donde tenemos equipos de última generación, tenemos salas de entrenamiento, tenemos laboratorios de innovación. Y tenemos por ejemplo también una sala donde pueden hacer audio y video con cámaras profesionales. ¿Qué pueden esperar los jóvenes de esta región de Los Llanos con Parquesot? Bueno, algo que está surgiendo muy interesante y es que en la región llegó también otro actor muy importante que es CODALTEC, apoyado por el Ministerio de Defensa. Y eso permitió que los jóvenes de la región pudieran demostrar esas capacidades que teníamos en tecnología, haciendo proyectos muy fuertes en el área militar. Y eso permitió que el gobierno y que muchas entidades a nivel nacional e internacional pusieran sus ojos aquí en la región. Y hoy en día estamos dinamizando diferentes proyectos interesantes y estamos trayendo las mejores tecnologías, las mejores capacitaciones gracias a esa visualización que tienen estos jóvenes emprendedores de la región ante el país. Hay unos personajes invitados aquí como es Unity. Sí, Unity es una de las multinacionales que hoy en día está liderando todo el tema de videojuegos. Es una fábrica que tiene un motor de videojuegos que hoy en día se está utilizando para realidad aumentada, realidad virtual y que muchos de los juegos que hoy salen en los dispositivos móviles son creados bajo esta plataforma. ¿Tenemos a otro invitado? Sí, tenemos a Nazca Digital. Nazca Digital es uno de los líderes en capacitaciones en Latinoamérica y se está volviendo una aliada importante donde nos ha traído diferentes certificaciones. Hace poco certificamos varios jóvenes en la región en contenidos digitales a nivel internacional para desarrollar cortometrajes, películas animadas. Y hoy estamos trayendo un tema de videojuegos para que los jóvenes aprendan a desarrollar videojuegos en la plataforma Unity. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Bueno, básicamente los jóvenes es estar pendientes de nuestras convocatorias. Tenemos una página en Facebook que es Parques on Meta. Allí cada semana estamos publicando los talleres, las conferencias, las certificaciones que estamos dando. Y próximamente vienen cosas interesantes. ¿Esto tiene algún costo para que estos muchachos emprendedores puedan acercarse a Parques Up? No, es una iniciativa completamente del gobierno, como decía el Ministerio de Tila y la Alcaldía, y completamente gratuita en estas primeras fases. Entonces no tiene ningún costo. La mayoría de los cursos son gratuitos, entonces está abierta para toda la comunidad. ¿Algún requisito en especial? No, básicamente tener los ánimos, las ganas. No hemos exigido hasta ahora que sea algún perfil, ni ningún tipo de carrera. Simplemente que tenga algún tipo de conocimiento en tecnología o que quiera aprender de tecnología y simplemente inscribirse. Y si, digamos, aquí puede venir una persona que quiera hacer algún video, puede solicitar este servicio. ¿Qué requisitos necesita? Bueno, básicamente una persona que tenga un emprendimiento, que quiera empezar su vida personal y quiera desarrollar un video, hacer un tema de audio o hacer un tema de videojuego, puede venir acá, registrarse en el punto digital y entrar completamente gratuito a alguna de las salas o a alguno de los equipos. Muchas gracias, estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenientes del canal, más adelante del noticiero estaremos dialogando con los dos invitados que han llegado aquí a la región del Meta. Carlos José Chamorro, Noticias del Canal.